Muy buenas Cavernícolas y criaturas del Pleistoceno, bienvenidos a esta mini review, este mini gameplay del videojuego PixArk que ha salido hoy mismo. Es una primera toma de concepto para ver un poquito cómo os rinde y lo que nos espera y si os gusta dejármelo en los comentarios y posiblemente haremos una serie. Vamos a ver qué sale. Empezamos en el editor del personaje, tenemos tres atuendos por lo menos en el día de hoy. Bastante cachondo el muñeco con el chupete. Podemos elegir el sexo, hombre o mujer, el tipo de pelo, el color, el tipo de cejas para que la cara esté más soñolienta, más resueña o enfadado. Y colores, color de ojos, color de las cejas, color del pelo, color de la barba, color de todo, lo que haga falta. Yo ya tengo mi personaje seleccionado, así que vamos a darle caña, que es a lo que hemos venido. Bueno, empezamos como en los juegos, tipo estos que están de moda ahora, el pub y tal, así, en vez de un paracaídas, pues tenemos unos globos. Bueno, el escenario es una gozada. Me encanta. Mira un Tera, qué chulo, qué guapo, a ver si lo podemos tamear. Qué pasada, qué chulo. En estilo, pues, Minecraft o Lego. O sea, es una combinación, creo que han encontrado la combinación perfecta para este tipo de juego con este tipo de gráficos. Yo tengo el Ark original, el genuino, por decirlo así, y lo tengo desde que salió, en Early Access, hace un buen par de años. Y he jugado mucho, me encanta. Y este, me parece que me va a gustar tanto o más que el genuino, que tiene gráficos, por decirlo así, realistas. Vale, pues aquí vemos el movimiento. Nos explican así, sobre la marcheta, cómo funciona el tema. Vale, aquí tenemos el inventario. Y en el inventario, pues, vemos lo que tenemos farmeado, que de momento hemos pillado unos troncos. Vale, tenemos, vemos los valores de la vida, de la estamina, del oxígeno, de comida, del agua. Aquí, en la pestaña de engramas, vemos lo que podemos crear de momento y comprar otros engramas para ir avanzando, porque es absolutamente necesario. Y una pequeña explicación de lo que de lo que hace cada cosa, verdad. Vale, pues necesito hacerme un hacha y un pico para empezar. Vale, el pico pide tres de madera. Tengo seis, así que sin ningún problema. Mira, vamos a meterle aquí un poco de caña al todo para pillar comida y piel. Vale, la piel es absolutamente necesaria para ir haciéndonos prendas de ropa y protegernos de las inclemencias del tiempo y la comida para comer, obviamente, para no morirnos de hambre. También podemos comer frutos, pero no nos llenan tanto. Como la comida, somos carnívoros. Vale, nos fabricamos nuestra primera hacha, nuestra primera herramienta, vale, para coger madera de madera más eficaz y más rápida. Vale, shift W para correr. Perfecto. Correr gasta estamina, vale, la recuperamos descansando o bien subiendo el nivel de estamina cuando subimos de nivel, gastando puntos en ella para que nos dure más. Yo sigo farmeando, que es lo que me gusta. Más maderita, más maderita. Mira, hay una fiomia que son súper guapas, son cachondísimas. Vale, con la tecla C vamos así en plan furtivo, nos agachamos y me parece que la he cagado porque es nivel 32, esta fiomia y le he metido un galleto sin pensar. Así que me parece que me va a hundir, pero rápido. Con la X, prone. Con la X nos agachamos del todo, nos ponemos cuerpo a tierra y ya que parece que se ha quedado aquí encallada. Voy a ver si me la cargo. Vale, cuando huyen, normalmente es porque están, saben que tienen las de perder, ¿vale? Es un buen momento para perseguirlas porque tienes las de ganar. Pero, pasando. Vamos aquí a darle al todo, sacar unas buenas pechugas de pollo. Con la rueda de ratón, con el scroll, podemos cambiar de primera persona a tercera persona. La verdad es que no sé, no sé cuál me gusta más, porque las dos tienen su rollete, tienen su encanto, pero bueno, será cuestión de ir alternando, ¿no? Pero me gustan las dos. Vamos subiendo de nivel, ¿vale? Cada subida de nivel nos da unos puntos para poder gastar en mejorar la vida, la estamina, el oxígeno, etcétera, ¿vale? Y obtenemos puntos para comprar más engrams, ¿no? Más planos o más diagramas para fabricar cosas, ¿vale? La piel nos da, nos permite fabricar ropa, tenemos que aprender el arte de la costura, ¿vale? Lo aprendemos. Hacemos también, aprendemos también a hacer un cofre para guardar nuestras pertenencias. Y bueno, tenemos que hacer una cama, suelo para la casa, paredes para la casa, techo para la casa, una puerta... Bueno, súper entretenida. ¿Vale? Si apretamos a la M, vemos nuestro mapa, ¿vale? Por colores, pues tenemos las tierras malditas, el bosque oscuro, la zona helada, el bosque mágico... La gran diferencia con el arc siempre, por decirlo así, aparte del cachondeo de los gráficos, ¿no? Es el tema de la magia. Han introducido un toque, pues, de magia, ¿no? Así con hechizos y con... Bueno, me imagino, ¿eh? Porque no lo sé. Simplemente he visto un par de cosillas relacionadas con el tema de los magos aquí en los diagramas. Pero bueno, seguro que va a estar súper divertido y va a ser un extra, un aliciente, ¿no? Respecto al otro arc. También podemos coger frutos de los árboles, de los arbustos. Podemos coger hierba que nos da... Mira, aquí me encuentro un huevo. Un huevo de pachi que su madre, efectivamente, estaba cerca y... Bueno, como buena madre, pues, va a pelear por lo que es suyo, ¿no? A ver, hostia... Pues sí, sí, me persigue y me pega unos buenos cosporgones, ¿eh? Con esa cabeza que tiene. Es el fuerte que tiene el pachi, ¿no? Tiene la cabeza blindada y pega unos cabezazos tremendos. Vale, pues una vez hemos conseguido suficiente touch y fibra, ¿vale? Vamos a hacernos un poquillo de ropa. Vamos a tejernos un traje para estar más protegidos y menos escandalosos, ¿no? Que vamos ahí casi en bolas. Y tan sencillo como hacerlo, y en la pantalla del personaje, arrastrar la prenda a su sitio. Vale, ya tenemos sombrero, camisa, pantalones, guantes y zapatos, unas botas. Vale, en el offhand, pues imagino que será poner un complemento, ¿no? Pues a lo mejor un escudo... O, bueno, a saber, una varita mágica. ¿Quién sabe? Ya lo veremos. Vale, pues ahora que vamos vestidos, parecemos un vaquero con ese sombrero. Vamos a ver qué es esto, porque hay un montón de misterios, un montón de novedades. Vale, estos son quests, ¿vale? Son misiones que nos van apareciendo y esta nos dice matar a una Fiomia para probar que eres un buen cazador. Vale, pues imagino que nos darán una buena, una interesante recompensa, así que vamos a ver si pillamos una Fiomia de nivel asequible para cumplir con esta quest. Es nivel 1 de dificultad, ¿vale? Hunting Expert Difficulty 1. Vale, a ver si vemos uno. A mí me gustaría también un Pachi, que ya puedo, por el nivel que tengo, ya puedo tener el engram de la silla para montarlo. Pero bueno, a ver, aquí tenemos una, a ver qué nivel es, a ver si es un nivel asequible. Vale, me he fabricado unas lanzas, porque con el pico y con el hacha es complicadillo de matar. Nivel 13. A ver si le lanzo, uy. Vale, se puede lanzar, la lanza se puede lanzar o se puede picar con ella, ¿vale? Es mejor picar en este caso. Mira, pues esta es de nivel 13. Vamos a darle. Vamos a darle, venga, venga. Otro toque, otro toque. La verdad es que da pena, ¿eh? Porque es tan, es tan chula que da pena. Pero oye, la vida en la prehistoria es dura. Hay que comer y hay que abrigarse. Vale, perfecto. Quest completada. Voy a picar esto, para pillar carne y piel. Venga, tres más de piel, cinco de piel, siete, nueve... Perfecto. Con esto me podría ir haciendo cositas. Venga, pues vamos a ir al cajón aquel. A ver qué hemos ganado por demostrar que somos un buen cazador. Vale. Vale, y en el mapa nos dice que tenemos diferentes tipos de quests, ¿no? Hay cinco tipos, por lo visto. Vale, pues nos han dado por cumplir con esta misión un hacha de piedra. Bien, 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 bien. Cheating, que nos servirá para algo en el futuro. Polvo de hueso, que pone que es para fertilizar cuando cultivemos algo. Y unos privilegios, un contrato de privilegios para arrendar tierras o algo así. Todo, todo tiene un motivo, todo no tiene un porqué, ¿vale? Y el mapa vemos que es extenso, pero con ganas, ¿eh? Estamos ahí en una pequeña porción, en un pequeño cuadrante y mirad lo grande que es. Quiero un tera para volar y ver el mapa por el cielo, pero ya, ¿eh? O sea, va a ser lo siguiente, después de un pachi. Mira, de nivel 4. Este lo veo asequible. Vamos a ponerlos en el 0. Unas amaberrys, que sé que le gustan. Y vamos a darle de comer. Ya le hemos dado una. Vamos a esperar un ratillo para que le vuelva el hambre. Yo mientras voy aquí trasteando, que es de lo que se trata, aprovechar el tiempo, ¿eh? Ir haciendo cosas a la vez. Vale, aquí cojo polvo, que es arena, que imagino que será para hacer algún tipo de adobe. Bien, perfecto, ya tenemos a nuestro pachi. Pachinco, lo vamos a llamar. Y ahora, como tengo suficiente materia prima y el diagrama comprado del asiento del pachi, pues nos venimos aquí, le pide 5 de piel y 5 de fibra. Ahora, pues lo creamos y enseguida se lo ponemos en el inventario. Mira, es que es súper guapo, es súper cachondo, ¿eh? Es que es súper guapo. Los gráficos están, bueno, en plan Minecraft así cachondeo, pero le sientan genial, ¿eh? La verdad. Vale, pues ya le hemos puesto el asiento y la hora de la verdad. A montarlo. Ya ves, es que es una pasada. Y con este tiene un ataque. Tiene el ataque, bueno, el golpe de cabeza, que tiene la cabeza súper dura. Vamos a comprobarlo. A ver si nos podemos cargar a algo con el pachi. Que es nivel bajo. Mira, a un dodo de un cabezazo. ¡Hostia! Un coyote. Una coyote. Guau, qué guapo. Es que además están súper bien hechos, ¿eh? Son muy graciosos. Pues nos lo hemos pulido enseguida, ¿eh? Y era nivel alto. O sea que... Claro, esto no es un server oficial, ¿vale? Es una partida mía, un stand-alone. Imagino que en un server oficial, pues los valores estarán más equilibrados, ¿no? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque... Cuando acabe esta primera toma de contacto, ¿eh? Nos vamos a poner en serio. Vamos a hacer una serie de Pixar, ¿eh? Porque el juego, la verdad, es que lo merece. Es muy, muy divertido. Pues hasta aquí hemos llegado con esta mini review. Con este mini gameplay. Hemos visto muy poquita cosa de lo que contiene el juego. La verdad es que de funcionamiento va bien. Tiene sus pequeñas pegas. Pero como es Early Access todavía, confiamos en que poco a poco lo van a ir mejorando. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Te amo. Ta lö na chaulle. Te amo. Te amo.